Naufragio en el río Moscova. Una decena de personas han fallecido en la colisión de una lancha con una barcaza en el río que cruza la capital rusa. Solo siete personas han sobrevivido al accidente de las 17 personas que viajaban a bordo de la lancha, incluido el capitán. Hasta el momento los socorristas han podido recuperar los cuerpos de siete víctimas mortales. Prosigue la búsqueda de las tres personas que permanecen desaparecidas. El de hoy es el segundo accidente fluvial grave que se produce en Rusia en menos de un mes. El pasado 10 de julio, 122 personas murieron al irse a pique un barco de recreo en Bulgaria, en las aguas del río Volga.